Me dieron la llave y no cae el sol Mucha, mucha, anoche te vieron en un vacío Y tú me decías que bien no sabías Que el barba perdía y que hace tu día Me dieron la llave y no cae el sol Mucha, mucha, anoche te vieron en un vacío Te digo una cosa, no cambien la ruta Y tú me decías que bien no sabías Me dieron la llave y no cae el sol Mucha, mucha, anoche te vieron en un vacío Te digo una cosa, no cambien la ruta Y tú me decías que bien no sabías Me dieron la llave, me dieron la llave y no cae el sol Mucha, mucha, anoche te vieron en un vacío El ritmo de la llave y no cae el sol Y tú me decías que bien no sabías Y tú me decías que bien no sabías Me dieron la llave y no cae el sol Mucha, mucha, anoche te vieron en un vacío Anoche te vieron en un vacío Anoche te vieron en un vacío ¡Vamos! ¡Vamos! Se te vieron en un vacilón A dos se te vieron poniendo amor Afeita, afeita, afeita 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!